Música Señores, pido silencio, y en el silencio, atención, que aquí nos convoco yo a transitar la camuna de la historia simple y pura que voy a contarles yo. Música Música Encantado de conocer personalmente, señor Mario. Música ¿Qué significa señor Mario? ¿Puedo contarle un poco? Música 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 y hoy es el final del carácter. ¡Soy, soy, soy! ¡Soy, soy, soy! ¡Soy, soy, soy! ¡Soy, soy! ¡Soy, soy! ¡Soy, soy! Muchas, muchas y muchas gracias a ustedes que se han acercado a ver este hermano dicho que no lo han pasado. ¡Soy, soy! ¡Soy, soy! ¡Soy, soy! ¡Soy! ¡Soy, soy! ¡Soy!